Para grabar. Ok. Iniciemos entonces. Nos habíamos quedado por aquí el día de ayer en el proceso del panorama de desarrollo como tal, del proceso de ayuda. Esta parte de la presentación hace referencia al capítulo 2 de su texto base. Y, permítame un segundito. Ahorita lo hago pantalla completa. Ok. Entonces. Un par de datos importantes que siempre me gusta dar antes de que nosotros avancemos en esta presentación. El primer punto es. El primer punto es que si nosotros estamos hablando de un modelo de desarrollo de ayuda, debemos de comprender de que no es un proceso único. O sea, ¿a qué me refiero con esto? No es que nace de la nada, sino que es un proceso que lleva tiempo, que lleva objetivos, que lleva etapas, que conlleva también elementos asociados con la direccionalidad, que no es que nace de manera arbitraria, sino más bien es un proceso que el individuo, el consejero como tal, lo desarrolla como un proceso intencional. Entonces, si lo empezamos a ver desde esta óptica, es importante que entendamos que las diferencias más importantes que nosotros tenemos en estos individuos es que el proceso de ayuda es un proceso dirigido, es un proceso que no, es un proceso que no nace de la nada y no nació, ¿verdad? Y ahí mismo muere. No, es un proceso que lleva diferentes etapas. Pero sobre todo, y aquí es en la segunda característica que quiero ponerle mucho más énfasis, es en que las etapas subsiguientes, o sea, las siguientes etapas que nosotros nos encontramos, va a tener el éxito dependiendo del éxito que alcancemos en las etapas anteriores. ¿Ok? Repito esto. El éxito que nosotros obtengamos en las etapas ulteriores, o sea, en las etapas posteriores, en las etapas adelante, en el proceso, van a depender de las primeras etapas. Eso quiere decir de que el punto inicial, quien coloca la base, son las etapas iniciales. Conózcase como la etapa cero, la etapa de preayuda, y la etapa uno, que son los elementos que van a forjar el proceso de ayuda como tal. Recuerden que para esta unidad, nosotros nos quedamos hasta la etapa cero. En la unidad tres, empezamos a ver ya la etapa uno, dos y tres. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Dudas? Sí. Ok. Ok. Un punto importante es, vamos a hacer un breve recorrido de las tres etapas para que nosotros nos podamos programar. Y vamos a empezar a profundizar en la etapa de preayuda. Son dos diapositivas que van a ver, bueno, tres diapositivas donde van a exponer cada una de las etapas. Recuerden que nosotros hemos venido hablando no solamente del rol del consejero, sino también en el rol que tiene el cliente como tal en la participación de este tipo de proceso. Entonces, por eso van a ver una columna específicamente para el consejero y otra columna para el cliente. ¿Ok? Entonces, la fase de preayuda o la fase de precomunicación o la fase cero también como es conocido o la etapa cero, el cliente como tal no aplica en ese sentido porque no está desarrollando una actividad o no está desarrollando un punto o un desarrollo prominente en este momento. ¿Ok? Sin embargo, por otra parte, el consejero como tal tiene una función y esa función se puede conocer como atender. ¿Ok? Pero no atender en el sentido simplista de la palabra, sino que yo atiendo desde todas las perspectivas que hemos visto. no solamente implica escuchar físicamente a la persona, o sea, no solamente implica escuchar y dar una respuesta, sino es, yo escucho lo que me tiene que decir esta persona, tanto dándole mi atención física, o sea, estar presente para esta persona y ya lo hemos visto desde la unidad 1, desde mi postura, desde mis expresiones faciales, desde la forma en la que yo puedo interactuar de manera no verbal, así como mi atención psicológica, o sea, realmente escuchar lo que me está diciendo, poder generar parafraseos, tener un objetivo acerca de las preguntas que nosotros desarrollamos, y sobre todo comprender esa parte muy particular del individuo que hace, que lo hace ser quien es. eso quiere decir de que nosotros estamos completamente para el cliente y nosotros vamos a trabajar en conjunto con el cliente para resolver esta situación. Entonces, esa es la primera etapa, la etapa cero, la fase de preayuda, la fase de precomunicación. Ya vamos a verlo con un poquito de mayor profundidad ahorita en la clase del día de hoy. La siguiente etapa, quiero que vean algo, las siguientes etapas están, están divididas por una pleca, ¿sí? Por ejemplo, etapa uno, respondiendo pleca autoexploración. Eso quiere decir, la primera parte corresponde al consejero, la segunda parte corresponde al cliente. Igual ustedes van a ver en la etapa dos, el entendimiento integrativo del consejero y el autoentendimiento dinámico del cliente. Finalmente, facilitar la acción, meta del consejero y la acción como tal, la meta del cliente. Entonces, en la etapa uno, la meta más importante del individuo es responder, la meta más importante del consejero. Eso quiere decir, responder no en el sentido, como les digo, las palabras que nosotros estamos utilizando para describir las funciones del consejero, no solamente están asociadas con el simple hecho de la palabra, sino con la amplitud de ese concepto, de ese constructo. Entonces, si nosotros vamos a responder, respondemos bajo las normas que ya hemos visto con todo este proceso del desarrollo del modelo de ayuda. Por ejemplo, no solamente vamos a responder por responder, ¿sí? O a veces puede ocurrir que mientras el individuo no está prestando la suficiente atención ante lo que el cliente dice, entonces, de repente puede ser que pregunte algo que ya expresó el cliente. O puede ser que la persona esté tan separada todavía, que el consejero esté tan separado del cliente todavía en ese momento, que ni siquiera ha logrado establecer esa empatía. Entonces, ¿por qué es importante ese primer punto que nosotros estamos viendo? Porque esto va a sentar las bases del proceso de ayuda. Si ustedes recuerdan, no sé, por ahí, yo creo que por ahí, vamos a ver, Tirsa llevó psicodiagnóstico 2 conmigo, creo que Javier también llevó psicodiagnóstico 2 conmigo, y si se me escapa alguien más, Leslie, creo que la llevo también. Van a recordar que cuando hablábamos el periodo pasado de las etapas del proceso psicodiagnóstico, existía una primera etapa que era la etapa en la cual el individuo se presentaba como tal, el psicoterapeuta en la clase anterior, el consejero en esta clase, se presentaba, recibía al individuo, este se presentaba, estaba para él física y psicológicamente, sino que no solamente se quedaba en este apartado, sino que también el individuo como tal permitía sentar las bases para un proceso psicodiagnóstico exitoso. Ocurre exactamente igual. aquí nosotros debemos de sentar la base en la etapa uno para poder brindarle al individuo esa confianza, esa seguridad, transmitir, transmitirle al individuo de que esta relación que estamos estableciendo en este momento es una relación que le va a ayudar a solventar esta situación, dejando roles claros, definiciones bien puntuales, entre otras cosas. ¿Ok? eso lo vamos a ver con mucha mayor profundidad tercera unidad. ¿Ok? Y la meta del cliente como tal es la exploración de sí mismo. Muchas veces el cliente o el paciente llega tan aturdido a la consulta que realmente no se da cuenta de la gravedad o de la severidad o de hasta dónde está realmente involucrado en este problema que está viviendo. Entonces, si nosotros le permitimos la oportunidad de que explore sus conductas, sus experiencias, pero sobre todo sus sentimientos. Hoy en la mañana estaba viendo un video. A mí me gusta ver en YouTube sigo un par de canales que hablan acerca de diferentes metodologías para hacer ejercicio, de la alimentación, entre otras cosas. Y entonces hablaba el autor del video que decía que muchas veces nosotros tendemos a confundir el hambre, ¿verdad? Porque el hambre es una función fisiológica. O sea, es necesito comida para poder traducirlo en energía y eso es algo fisiológico. Pero a veces nosotros tendemos a asociar la alimentación, el proceso fisiológico como tal con sentimientos. Entonces, cuando me siento estresado, ¿cómo? O cuando me siento enojado, ¿cómo? Y es más, hay un cliché y una cultura alrededor de todo esto de, por ejemplo, si usted, vaya, ¿qué es lo que, si usted es fan de las películas de Hollywood, ¿qué es lo que le ha enseñado siempre que pasa después de una después de una ruptura? ¿Qué le pasa a la mujer principalmente? ¿Y qué le pasa al hombre también? A ver si es que han visto suficientes películas o series. Pues supone que la muchacha generalmente se deprime y el chavo intenta salir de parrande y cuestiones así. ¿Y qué come la chava cuando se deprime? Suelen llenar esos pasillos con alimentos. Helado, por ahí dice Nadia, también helado. La típica, con el balde de helado, no es un plato, el balde, o sea, el galón entero y con la cuchara y llorando y con cobija y el hombre se va a tomar, se va aquí, se va por allá, porque nosotros tendemos a asociar la alimentación con muchas otras funciones, más allá de la función fisiológica. Entonces, me llamó bastante la atención este video en la mañana porque esto ocurre y trayendo de nuevo esta historia a lo que a lo que nosotros nos compete es que muchas veces el cliente no se da la oportunidad de explorar sus propios sentimientos. Entonces, cuando llega a la consulta ni siquiera sabe cómo se siente al respecto con esto. entonces, si nosotros le damos como consejeros, le damos la oportunidad de que explore estas experiencias, que explore su propia conducta, que explore las formas de vivir, que explore cómo el individuo ha establecido un patrón claro para poder hacerle frente a los problemas que se está o que está teniendo en su realidad. Entonces, eso le va a permitir por lo menos explorar y por lo menos comprender la totalidad o la severidad en la que se encuentra este individuo. Vean que aquí no estamos hablando todavía absolutamente nada de tratamiento. Nada. Aquí nada más estamos hablando de comprender la profundidad, comprender la totalidad de lo cual el individuo está sufriendo de la situación actual. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Estamos? Sí, sí, mi. Ok. La segunda etapa, voy dando una revisión rápida porque recuerden que esto lo vamos a ver con mayor profundidad en la tercera unidad. La etapa dos, que es el entendimiento integrativo, es se han fijado y creo que uno de los miedos más grandes que nosotros y se lo digo porque yo también lo tenía cuando empecé a ver consejería es, Dios mío, ¿qué voy a hacer con una persona que me esté exponiendo sus problemas? ¿Sí? Y no solamente me esté exponiendo sus problemas, no solamente basta con escuchar, sino que voy a tener que darle una postura que le permite encontrar una solución. Entonces, el entendimiento integrativo hace la referencia a quisiéramos que el caso que ustedes tienen sea como un caso anormal. Ustedes recuerdan que les decían, este paciente de tantos años presenta esta sintomatología, esta, 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 durante tanto tiempo, ta, 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 ta. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Quisiéramos que fuera así? Pues sí, sería mucho más fácil. Pero resulta que el paciente no va, o el cliente no va a llegar diciéndole, mire, es que la verdad que desde hace un par de años he estado sintiendo así, así, así. No, va a llegar con un montón de ideas aisladas que de repente no tienen ni conexión entre una y otra y usted va a empezar a reunir todos esos datos que forman parte de la etapa 1 y vamos a empezar a que la persona vea ese panorama, ¿sí? Vamos a enseñarle a que el individuo vea la totalidad de lo que nosotros nos estamos enfrentando y no verlo desde un punto de vista enfrascado. Entonces, nosotros en este punto vamos a comprender la dinámica del individuo y vamos a empezar a comprenderla para luego comunicársela a la persona porque también consiste dentro de esta etapa que yo no solamente como consejero me voy a quedar con comprender a la persona sino que también voy a empezar a enseñarles las destrezas de este proceso en este momento. ¿Ok? Y por otra parte la meta del cliente es autocomprensión, es autoentenderse, es comprenderme a mí mismo dónde estoy, por qué estoy aquí y sobre todo generar aquí y hasta les voy a marcar generar el entendimiento del por qué necesito cambiar. Si yo les dijera a ustedes a ver las personas que tuvieron la oportunidad y que sacaron buena nota, excelente, si yo les dijera a ustedes que necesitamos cambiar o que usted necesita cambiar su forma de hacer exámenes, si usted sacó una buena nota usted probablemente no va a querer cambiarlo, ¿cierto? Pero si usted sacó una nota más o menos lo consideraría lo consideraría. Pero aquí el punto principal consiste en que nosotros expongamos al cliente la necesidad que tenemos la necesidad que tenemos para generar este cambio. Si yo no planteo al cliente la necesidad de cambiar, va a seguir repitiéndose este ciclo. Les pongo el siguiente ejemplo. Yo hace poquito estaba tratando, hace como dos o tres meses más o menos. Inicié con una clienta el proceso de consejería. Ella llegó porque estaba teniendo problemas específicamente en ese momento con su pareja. y después de explorar, después de pasar por la etapa uno, nos damos cuenta de que no era un problema aislado, era un problema que había estado repitiéndose año tras año, incidente tras incidente, y que realmente esta situación le había llevado a tal grado en el cual ya estaba interfiriendo en su trabajo, en su salud física, entre otras cosas. Entonces, ella creía de que el problema como tal era un problema de momento, o sea, que necesitaba resolver ese problema como tal, y una vez que se solventara, bueno, otra vez volvemos a la normalidad. Pero no solamente es esto. Tuve que plantearle el panorama más alto, más grande, porque no solamente era un problema incidental, era un patrón de conductas que se había estado perpetuando a lo largo de toda la relación, a lo largo de toda la vida de esta relación. Entonces, cuando la persona ve que esto realmente no es sano, no es algo que quiere seguir desarrollando para el resto de su vida, es donde ella capta esa necesidad de cambiar. Y yo no le digo, como recuerden, consejero y consejo no va, no va de la mano. yo no le digo, no es que usted tiene que terminar con esta persona o es que usted tiene que hacer esto o es que usted tiene que hacer aquello. No, yo le planteo todos los escenarios y al final quien toma la decisión es ella, porque yo no voy a tomar esa decisión por el cliente, pero sí le voy a dar si le voy a dar a entender el panorama mayor de qué se está perdiendo, de qué se está privando, qué está obteniendo, qué no está obteniendo. ¿Estamos? Entonces, cuando nosotros generamos esa necesidad de cambio, no quiere decir que se va a generar la acción automáticamente, ¿cierto? Esa es una de las mentiras más, esa es una de las mentiras más grandes. Estoy leyendo un libro, ahí me perdonan, ustedes saben que yo les comparto de todo. Estoy leyendo un libro acerca de cómo generar los hábitos, de cómo generar hábitos, y entonces dice que una de las mayores mentiras, incluso que tiene denominada, es denominada como la falacia de información acción, es que la gente dice, es que si tan solo las personas supieran lo dañino que es algo, lo dejarían de hacer. No es del todo cierto. A ver, cuál es, a ver, quién tiene aquí, a ver, levanten la mano, quién tiene aquí una adicción a la Coca-Cola. creo que la mayoría, a Carmen, Candy, a ver, vamos a empezar con Carmen, con Can, a ver quién más, Marlen también, a Carmen, que casi no la escuchamos, Carmen, abra su micrófono, ¿Quién está? Carmen, usted sabe lo que toma, ¿verdad? Sí. ¿Qué es, más o menos? No tiene que decirme los ingredientes en específico, pero, miremos. No sé, o sea, de tanto que me han dicho dejar tabacoca o que eso es malo, hay una persona que me hizo el listado, mira, si este te va a producir esto, este te va a producir esto, pero, no me acuerdo, así como que en específico. Bueno, es una combinación de sulfato, maíz, aceites, pero sobre todo azúcar. ¿Usted sabe? Sí, sí lo sabe. ¿Y eso le ha hecho cambiar y dejarla? No en su totalidad, pero, por lo menos en el proceso. Sí, pero, pero el simple hecho de que usted sepa, uy, qué cantidad de azúcar tiene, le hizo cambiar. No. No, es que esa es una mentira y es conocida, la pueden buscar, como se los acabo de decir, la falacia de información en acción. No es cierto. Nosotros podemos tener el conocimiento de muchas cosas y no cambiar nuestra propia conducta. usted sabe, por ejemplo, que su mamá, su papá, vean, este, yo hablaba, tenía un cliente, gracias, Carmen, tenía un cliente que decía, ambos papás murieron de complicaciones de diabetes, sí, este, a la mamá, lastimosamente, la fueron apuntando, 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 hasta que perdió la vida al final y el papá fue perdiendo la vista, entre otras cosas. y el hijo, pésimo estilo de vida, este, cero ejercicio, una dieta totalmente desequilibrada y él sabía lo que iba a pasarle en el final del camino, sí, él lo vivió, él los acompañó en el hospital y eso le hizo cambiar su, su, su forma de ver las cosas, ¿no? Entonces, no quiere decir que porque nosotros tengamos o le suministremos la información a la persona que entienda esa necesidad de cambio, no quiere decir de que automáticamente la persona va a accionar. Sí se entiende este tema, sí se entiende esto. Aquí, el punto es generar esa necesidad de cambio para que en la etapa tres empecemos a implementar la acción. Adicionalmente, de esto necesitamos que la persona tenga o que pueda identificar los recursos, sus propios recursos y aún los que no los tiene, los que puede cultivar, pero lo que más nos interesa es los recursos que ya tiene y que no utiliza. ¿Estamos? y finalmente me voy a voy a hacerlo como muy rápidamente en esta parte porque hoy ya son las ocho y media. En el caso de la etapa tres, que es facilitación de la acción, que es la meta del consejero como tal, es generar un plan de acción en conjunto con el cliente para que el cliente posteriormente pueda ponerlo en acción. esta etapa como tal no, bueno, ninguna de las etapas tiene un tiempo en específico, ¿sí? A lo mejor la etapa uno le puede durar a una persona dos, tres sesiones pensando en las cinco, en las cinco sesiones que nosotros vamos a tener, puede durar dos o tres sesiones y la etapa dos durará una sesión y la etapa tres uno y a lo mejor nos hubiera querido tener seis, siete, ocho, diez, doce, quince sesiones, pero no va a ser del todo posible. Esta parte de la etapa tres de la facilitación de la acción, la meta del consejero como tal es en colaboración con el cliente preparar esos programas de acción y el cliente como tal entonces debe de poner en acción estos elementos. ¿Estamos? Entonces pasemos ahora a la fase de preayuda. La fase de preayuda es, se refiere específicamente al consejero y no al aconsejado. Si ustedes recuerdan en el punto, en la primera diapositiva que vimos, la meta del cliente no aplicaba porque todavía no estaba presente en esto. Entonces, la fase de preayuda es solamente aplica para el consejero y el consejero debe dejar que el cliente sepa que está con él. O sea, esa es la meta del consejero es, yo estoy aquí para usted. ¿Ok? Debemos de emplear muchas de las acciones que ya hemos visto o muchas de las cualidades que debe tener el consejero como la la escucha atenta. solo un ratito. Aquí está. Ahí está. Ya está, ¿verdad, Elena? Por acá. Sí, Len, gracias. Ok. Entonces, nosotros debemos de escuchar tanto los mensajes verbales como los no verbales. Muchas veces el tema verbal pensamos que tiene un rol privilegiado. Sin embargo, el no verbal nos transmite un montón, un montón de información. Entonces, nosotros debemos de comprender la parte verbal. Vamos a escuchar lo que nos dice la persona, escuchar su discurso, su diálogo. Pero, también debemos de atender a lo no verbal. Muchas veces los mensajes que nosotros tenemos y el discurso que nos dice también va de la mano con el tono, las pausas, los silencios, los gestos, las expresiones faciales, la postura. Un breve paréntesis. Claro que mediante una pantalla, un monitor, no va a ser tan fácil. ¿Sí? Sin embargo, sí hay ciertas posturas que se pueden recabar de esta información. A lo mejor usted en este momento no sabe si yo estoy completamente recostado para atrás o la inclinación que estoy teniendo hacia la computadora o a lo mejor usted no puede distinguir ciertos elementos. Pero, por lo menos, mi tono de voz, las pausas, los silencios, mi gestualización facial, sí se puede observar por medio de una computadora. Lastimosamente, no estamos dentro de las condiciones sanitarias como para sostener esto. ¿Ok? Y, obviamente, aquí les quiero poner tres puntos o tres preguntas que yo quiero que ustedes siempre, siempre se hagan cuando estamos con el cliente. Uno, ¿Qué es lo que la persona trata de comunicar? Muchas veces, muchas veces las personas nos dicen, es que yo quiero mejorar mi estilo de vida, pero no está dispuesto a dejar la coca. ¿Verdad, Carmen? ¿Candy? O sea, yo quiero bajar de peso, pero no quiero hacer ejercicio y tampoco quiero comer bien. ¿Sí? Entonces, hay una comunicación, sí, pero realmente no es una comunicación que va acorde con sus propias conductas. Y por ahí lo uno, la pregunta uno con la pregunta dos y tres. Porque muchas veces aspiramos a ciertas cosas que de repente no van acorde con nuestros propios sentimientos, mucho menos con nuestras conductas. Entonces, en ese proceso de autoexploración que vamos a pasar a la etapa uno, debemos de comprender que la persona necesita entender toda esta situación, toda la complejidad de esto. Muchas veces la persona llega buscando ayuda por un tema en específico y termina obteniendo ayuda para otro tema completamente distinto. Y no porque el consejero haya tergiversidad o no porque el consejero manipuló al cliente y lo llevó hacia ese punto. No, a lo mejor usted ni siquiera quiere dejar la coca. Entonces, ¿por qué va a pelear y luchar y luchar y luchar por algo que no quiere? El ejemplo de la coca es un ejemplo muy superficial, ¿verdad? No vayan a pensar solamente en esto. A lo mejor llega porque tiene un problema de relación de pareja y ha luchado por años, por años, por años, por años y luchado entre comillas, pero resulta que cuando usted le dice que quiere mejorar la relación, pero él ha engañado a su pareja y su pareja la ha engañado. o cuando se ven se agarran de las greñas y para arriba y para abajo y es un caos. Entonces, ¿qué me está queriendo comunicar? Esto va acorde realmente con sus propios sentimientos, va acorde con su conducta. ¿Se entienden estas tres preguntas? ¿Sí? Sí. 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 Ok. ¿Y cuáles son las metas que nosotros tenemos? Uno es la discriminación no vista desde un tema racial, sexual, etcétera, etcétera, sino discriminar, o sea, tener la habilidad de ver cuáles son los distintos componentes de una situación social, conductual, sentimental, emocional, entre otras cosas. Porque cuando nosotros empezamos a ver la discriminación desde una óptica desde una óptica mucho mayor, pero también empezamos a ver las partes de ese panorama más amplio, nos ayuda a comprenderlo. Vean, regreso al ejemplo que les puse hace poquito. Resulta que cuando empezamos a explorar todo este tema, era una una clienta que venía con serios serios problemas de seguridad, este, que se tuvo que mudar, este, que tuvo que irse a otro país donde no conocía a nadie y la persona, su pareja vino a ser como un oasis que le vino a solventar esas necesidades. A pesar de que estuvieran no de la mejor manera, siempre representaba un componente en esa situación social. ¿Qué era lo que mantenía reforzada esta relación? ¿Realmente era el amor como pareja o era el miedo a no quedarse solos? De ambas vías. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo empiezo a comprender de ese panorama mayor los componentes de cada uno de ellos, la tarea se vuelve más fácil, se vuelve más sencilla. Una segunda meta es el respeto en términos de atención. Si hay algo que nosotros debemos de comprender es, les decía ayer, nosotros como profesionales de la salud tenemos el privilegio de que una persona llegue a nuestro consultorio y se desnude emocionalmente y nos permite entrar a su vida. ¿Cuál es la forma mínima que nosotros debemos de responder ante esto? Debemos de responder con respeto. estar atentos, escuchar sin interrupción, permitirle a la persona que hable libremente. Un tercer punto es utilizar los refuerzos y aquí quiero utilizar uno en específico. Si nosotros prestamos atención, esto va a convertirse en un reforzador para la persona. O sea, si la persona se siente atendida, se siente comprendida, se siente que usted está teniendo la oportunidad de poder hablar y expresarse y responde de manera positiva, es muy probable que la persona siga perpetuando estas conductas. Por otra parte, lo opuesto es igualmente verdadero. Si yo no le presto atención, si yo no le brindo esa oportunidad, también va a ser un reforzador, pero va a ser un reforzador para no hablar, para no poder expresarse. También ya hemos visto los temas de influencia social anteriormente, ya sabemos todo lo asociado con esto. También la atención física es importante, eliminar distracciones desde, por ejemplo, en su caso. Lo mejor que yo les puedo decir es que ustedes tengan, ahorita a nivel virtual, no hay como tantas distracciones, a lo mejor lo que ustedes ven por acá, bla, bla, pero eso no es un distractor como tal. Puede ser un distractor el sonido ambiente, puede ser un distractor el que usted tenga otras páginas abiertas, el que usted esté en redes sociales viendo cosas que no tienen que ver, o que usted simplemente esté abierta a la cámara, pero usted está en otra cosa, en su celular, en una tablet, o echándole un ojo a su hijo, o a su hija que anda por ahí, o a su perro, o a su perra, o a quien sea. ¿Sí? Es aceptable en algún momento una emergencia, algo fortuito, porque obviamente las, la, lo que no nos habían dicho de las clases virtuales, del trabajo virtual, es que el trabajo se le iba a ir a meter a la casa, eso nadie, nadie nos dijo, sin embargo, se entiende hasta cierto punto, pero que usted de los 50 minutos invierta 30 minutos en decirle a su hijo, bájese de ahí, no toque, esto, y aquello, y aquí, venga para acá, deja eso, solta al perro, ahí sí se vuelve un elemento totalmente distractor, la persona no va a responder bien a eso, damos, y obviamente distracciones como sonidos, este, como, inclusive la conexión a internet, este, si usted sabe que su internet falla en su cuarto, cuando enciende la cámara, adecue otro espacio apropiado, para que usted tenga la cámara encendida, el micrófono, esté muy, trabajando muy bien, y que no se escuche como, como tipo robot, porque también eso es un distractor, va a cortar esa fluidez, ok, entonces, eso, hablo de, de distracciones virtuales, ya presenciales, ya las distracciones, ya vienen en juego, como, algunas se pueden repetir, no, como dispositivos móviles, como, este, incluso a nivel físico, se entiende de que puede existir alguna barrera cuando nosotros tenemos un escriptorio de por medio, o tenemos una, un bloqueo físico como tal, entonces, debemos de prestar atención a eso, y finalmente, también escuchar la conducta verbal y no verbal, ahora, muchas veces tendemos a cometer el error de que queremos cumplir una de estas funciones, una de estas metas, pero no solo es una, es el conjunto, es la integración de todas estas metas, las que va a asegurar que en la fase de preayuda, usted tenga éxito, ok, no perseguimos una meta, perseguimos la integración de todas estas metas, ok, y ahí terminamos oficialmente la unidad dos, ok, dudas, todos claros, todos bien, cuéntenme, tengo una duda, pero es sobre sobre el paciente, sí, pero antes que pasemos a esa parte, quiero que cerremos este elemento, y luego pasamos a la parte del examen, y luego a dudas generales, ok, parece, ok, alguien tiene dudas acá, con el tema, todos clarísimos, segurísimos, sí, ok, bueno, a ver, escucho, bueno, disculpe, yo, porque es que tuve problemas con internet y solo alcancé a escuchar un poquito, no hay problema, después puede ver la grabación, no hay problema, perfecto, gracias, ok, entonces cerramos esa parte, volteemos entonces mejor ángel, y cuénteme acerca de su cliente. Sí, yo tengo una pequeña duda, habíamos comentado al principio de la clase que el cliente no debía, al menos de preferencia, padecer algún trastorno o alguna cuestión que fuera, digamos, grave, el cliente que tengo yo, la propuesta, sufre de tiroides, y para esto toma medicamento, lo que afecta de cierta manera en sus estados de ánimo, entonces no sé si esto vendría a ser una especie de filtro para no aceptar o si se puede trabajar siempre con el cliente, no me ha manifestado realmente depresión, cuestiones así, sino más bien angustia, entonces, según lo que me cuentan, no ha sido algo así demasiado grave, pero sí está ese factor en la condición médica. Pero él nunca ha sido diagnosticado como tal con depresión. No, no tiene ningún diagnóstico. No, mientras no esté el diagnóstico como tal establecido, se puede trabajar, solo que usted también debe de considerar esto al momento de programar sesiones, al momento de la energía que usted va a transmitir, debe también de considerar. ¿Estamos? Sí, mientras no tenga mientras no tenga el diagnóstico formal de depresión, podemos trabajar con él sin problema. Ok, a propósito de eso con lo referente a los horarios, me platicó que sería ideal que lo hiciéramos por las noches entre siete y ocho, entonces, no sé si eso, me dijo que así la comoda perfecto, pero no sé si eso significaría algún problema a nivel de... Si ustedes acceden y su cliente accede a las tres de la mañana, denle bien. Ok, perfecto, perfecto. Yo sé porque es que es complicado de que ustedes en esta situación se quieran poner los moños, en el sentido de ah, no, es que tiene que ser o a las ocho de la mañana o a las ocho, no, no se puede, entonces, ahorita sí hay que aprender a ser un poco más flexible. Sí, de hecho, yo le dije que sí y a mí también me parece bien, pero pensé que primero lo voy a consultar con el licenciado a ver qué tal. Ok, entonces, dudas, alguien más, recuerden que, bueno, ese es el siguiente punto que los quiero llevar, todavía tenemos unos cinco minutos. El examen lo tenemos planificado para el día sábado, ¿cierto? Sin embargo, les quiero hacer la pregunta, ¿será que adelantamos el examen para el día viernes y también invertimos ese mismo día después de conectarnos para el examen? Nos quedamos una media hora después para darle las siguientes instrucciones para su cliente, porque ahora, bueno, el día de ayer, no he revisado, pero Digna me comentaba de que les había dado hasta el día de ayer para que ustedes subieran. Entonces, voy a revisarlo y voy a empezar a leer algunas de las situaciones por lo que ustedes subieron estos datos. Entonces, con esto les daría yo la próxima, la próxima, las próximas instrucciones porque va a haber la aplicación de una prueba, tiene que haber también elementos asociados con la entrevista, ustedes deben de generar la entrevista, o sea, vienen los próximos pasos aquí, ¿ok? Entonces, ¿les parece? ¿Están de acuerdo? ¿Estarían de acuerdo? Dig, una consulta, una consulta, sí, usted nos dijo el martes, ayer nos dijo que hasta hoy, fíjese que... Ah, bueno, perdón, hasta hoy, sí, sí, es que mi cliente no me estaba enfermo, yo tuve un problema con un cliente, entonces no me ha mandado el documento hasta hoy porque no está en su casa, entonces, por eso preguntaba. Sí, tiene razón, se me escapó que les había dicho que estaba. Gracias, Lick. Lick, y con el examen, el examen lo podemos hacer a la hora de clase, ¿verdad? Si ustedes quieren. Sí, preferiblemente, Lick. ¿Sería viernes a las ocho de la mañana? ¿Lunes a las ocho, hijo, cómo? No, lunes empiezan ya con la tercera unidad, olvídense. ¿Viernes a las ocho, ¿Cómo más tarde? No, Lick, el viernes a las ocho. El viernes puede ser a la misma hora. Ok, hagamos algo, hagamos algo. ¿Conmigo en la noche? Ok, hagamos algo. Ahorita voy a abrir una votación rápida, pero, habremos veintisiete, así que estamos en la mayoría. Este, lo que viene ahora es definir si en la mañana o en la tarde, y en la mañana voy a poner tres horarios, si es en la mañana, que es la que veo que la mayoría tiene la facilidad. ¿Hay alguien que no puede en la mañana? como dicen en las bodas, hablé ahorita o cae para siempre. Lick, es que a las once tenemos examen de orientación el viernes. Yo no puedo de diez a once, tengo examen. Tengo un taller el viernes también de once en adelante, por eso le decía que si lo pudiéramos hacer a la misma hora de clase. La mañana, sí. ¿Cuántos? A ver, levanten la manito por ahí. ¿Cuántos llevan orientación? Yo sé que la mayoría llevan orientación, pero que tienen examen también el viernes. Susan, Candy, Yaslin, Andrea, Sheila, Carmen, Carla, una cantidad considerable, Helen. Ok. ¿El examen de ustedes es a las once? Sí. Sí. Ok. ¿El examen no les va a tomar más de una hora? ¿Les parece si les damos un tiempito también para que duerman? Porque el viernes es el día que se pueden levantar tarde. Entonces, podemos comenzar a las nueve, de nueve a diez, de diez a diez, quince, diez, veinte, damos las instrucciones del siguiente taller. Mañana tienen, mañana tienen libre. Ok. Mañana no se conectan. Duerman hasta tarde mañana. Tienen la oportunidad y el viernes quedamos para las nueve. ¿Te parece? Perfecto. Listo. Este, por cierto, ese día después al final se quedan las personas que no tienen, hoy dentro de un rato les voy a estar subiendo sus notas de la asistencia al taller de adicciones. Entonces, ese día las personas que todavía no tienen nota para ese taller se quedan al final. Lee, Lee, ¿se acuerda? Tengo una pregunta. ¿Se acuerda que usted dijo de que le mandáramos la fotocactura, ¿verdad? Sí. Pero ese día yo iba en camino y yo le escribí a usted, o sea, yo fui escuchando el taller, pero no subí la fotocactura porque se me borraron todas las imágenes de mi teléfono. Entonces, ¿cómo hago? Ok. Yo tengo, acuérdense que también mi método de verificación es que tomamos una captura de pantalla al final. Entonces, también ahí lo voy a verificar. ¿Estamos? Perfecto. Listo. Ok. Bueno, muchachos y muchachas, terminamos 8.49. Lo estoy sacando a la hora. Nos vemos el viernes para el examen y las instrucciones siguientes de la clase. Pórtense bien, aprovechen el día. Buen día, Lee. Buen día, Lee. Gracias. Lee, no beas. Ok.